Nos encontramos en plena tormenta aquí en la calle Coneza, al 923 aproximadamente. Estamos en presencia de una de las tantas obras con total irregularidad e inconclusa que ha dejado la empresa AISA, lamentablemente decíamos, o mejor dicho una empresa contratada por AISA para que realice las instalaciones de los caños. Lamentablemente cuando se retiran estas empresas, lo único que hacen es tapar con una pala, no apisonan y por arriba le ponen un asfalto. Esto es común, lamentablemente lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, hay muchos vecinos que reclaman sobre esta situación y vaya la paradoja justo en esta calle, en la calle Coneza, un vecino este fin de semana se vio totalmente involucrado en esta falta de concientización de estas empresas que cobran su trabajo, se retiran y luego, si te he visto no me acuerdo. Esta es lamentablemente la situación. Una camioneta, una Toyota Hilux se hundió en este lugar, no solamente obstruyendo el paso de la vecindad por la vereda, sino también obstruyendo el normal desenvolvimiento de los vehículos sobre la calle Coneza. Una situación totalmente irregular, desprolija, si se quiere decir, porque ustedes lo ven, hay mugre, hay barro, se produce con el agua lamentablemente, la que, ¿qué hace? Afloja la tierra, la tierra se va hacia abajo y el poco asfalto que le ponen se hunde. Esta es la situación, en este caso vereda y parte de la calle Hundidas, aquí en la calle Coneza, 923, en la localidad de Muñiz, distrito de San Miguel.